¡Que viva Tampico, Tamaulipa! Son tus campiñas petroleras un primo, miles de obreros hay, encuentran protección Con las riquezas que tienes enrededor, eres orgullo de todita la nación ¡Que viva Tampico, Tampiqueñas, bonitas, preciosas, pura Tamaulipa! Mata Redonda, Chinampa, Yamatlán, Cosa, Camiste, Potrero y Cerro Azul Están rodeados de pozos sin contar, siendo un conjunto de gran exentitud Todo el tesoro petrolero del país está situado en tierra de Veracruz Pues desde Tuxpan hasta Panucó también, miles de antorchas petroleras dan solo Como en un sueño, por medio de esta rima al gran Tampico, lo voy a dibujar desde Altamira El Águila y Cecilia hasta Árbol Grande, La Unión y Miramar Adiós la aduana con el muell y la estación y vieja fuente del antiguo Tamesí Adiós la milpa de ese barrio de La Unión, donde las horas me pasaba tan feliz Adiós Colonia del Águila y la Barra, Plaza Alegre y Parque Nacional, donde las horas felices me pasé Que bellos recuerdos que nunca olvidaré Ya me despido Adiós Colonia del Águila y la Barra, Plaza Alegre y Parque Nacional, donde las horas me pasaba tan feliz Adiós Colonia del Águila y Parque Nacional, donde las horas me pasaba tan feliz Adiós Colonia del Águila y Parque Nacional, donde las horas me pasaba tan feliz